Mi adorado Cher, Roberto Bucio. ¡Yay! Qué bueno trabajar con ustedes aquí en las instalaciones del Instituto Culinario de Coronado en la cocina mexicana, mi querido Cher. ¿Cómo estás? Muy bien, Manitú. ¿Qué tal estás? Feliz de la vida porque más que feliz de estar con ustedes aquí en esta cocina y ver la maravillosa que está. Qué bonita se siente. Se siente bonito. Se siente como si se yo... Se siente el calor mexicano aquí adentro, ¿no? Exacto. Como el hogar. El hogar. El hogar. El hogar. Y bueno, hacer un atole de ceniza realmente me tiene sorprendida, la verdad. ¿Qué te digo? Bueno. Ceniza. Ceniza. Es... Es... Bueno, en Veracruz se utiliza mucho lo que es para cocinar el palo de naranjo de laurel. Ese atole se llama atole de canexli, que significa en lengua náhuatl ceniza. Ok. Y se utiliza mucho para las mujeres que están amamantando, se les acostumbra a dar mucho este atole. Ah, de verdad, qué lindo. Así es. Y pues bueno, es una maravilla y es algo muy sencillo de hacer. Sí. Que bueno, ahora tú lo vas a hacer. Pero miren, pero es una cosa, no importa lo sencillo, siempre decimos por ahí que menos es más, ¿no? Así es. Aprender a hacer un atole de esta manera usando la ceniza. Porque bueno, me imagino lo que hicieron fue poner a secar el palo o ponerlo... Así es, claro. Sí, hasta el blanco seco. Y luego lo quemaron. Se quemó. Y luego se hizo la brasa y de la brasa se hizo la ceniza, que aquí la... Ah, ok, mira, no andaba yo tan mal, tan... Ah, oh, ahí está. Mira nada más. Ah, ok, perfecto. Y entonces, a partir de ahí vamos a hacerlo. Entonces, me parece algo maravilloso, algo genial, la verdad. Claro, de hecho, incluso por ahí teníamos pendiente un atole que, bueno... De cascarilla de almendra. De cascarilla de almendra. Vamos a platicarles a todas las personas que nos ven, vamos a usar la misma base, lo único que vamos a cambiar o que cambiaría es la ceniza y en el otro va a ser la cascarilla de la almendra carbonizada y se vierte de igual en la olla y bueno, ahí están los otros. O sea, cuando pelamos la almendra, la blanqueamos y esa siempre, esa cascarilla la tiramos. Siempre la tiramos. Ay, mira, déjame enseñar a hacer aquí a mi cámara, aquí está mi cámara. Mira nada más, claro. Y tú la dejaste secar. Así es. Qué maravilloso. ¿Cómo todo? Todo lo podemos consumir, ¿no? Y de repente se nos olvida que lo podemos hacer. Así es, Manny, ¿cómo ves? Bueno, pues empecemos a hacer este delicioso Canextli que me encanta la idea, me encanta el nombre, me gusta. Bueno. ¿Qué necesitamos, corazón? Yo te voy a ir pasando los ingredientes, ya tú los vas a ir vertiendo y bueno, ya hacemos toda la preparación. ¿Por qué a los chefs de aquí, del Instituto Curián, todos me pueden a trabajar? ¿Me ven cara de que tengo, de que no trabajo o qué? No, 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 no. Soy la pinche, Manny. No, te quedaste de aquel lado y pues bueno. Me parece muy bien. Ok. No, no te preocupes, te puedes pasar. A ver, hagámoslo. Vamos a usar panela, bueno, panela se le conoce en Veracruz, piloncillo, bueno, lo conocemos nosotros aquí en el centro. Muy bien. ¿En agua hirviendo? En agua, en ebullición. ¿Cómo cuánto de agua hirviendo estás poniendo? Tenemos prácticamente dos litros de agua y le vamos a verter también lo que es canela. ¿Tú me dices cuánto, Chef? Dos rajas de canela. Dos rajas de canela. Yo aquí puse un poquito más porque se me toseó en el huaca. ¿Así? Ya. Ah, ya sí está bien. Ok, listo. Vale, ya que tenemos la parte de la infusión que se está haciendo con la canela y el piloncillo, claro que sí, Manny, claro que sí. Posterior, vamos a agregarle 200 gramos de masa desleída, bueno, tenemos la masa, bueno, aquí ya se diluyó, ya es la masa desleída. ¿Es masa de tortilla de la tortillería? Exacto. Perfecto, qué bueno que lo dices porque es bien importante. De hecho, bueno, como dato curioso, en los valles centrales en Oaxaca, pues bueno, acostumbran también a nexamalizar con la ceniza y bueno, también ahí se le conoce como nexle a la ceniza. Y bueno, también hay que recordarle pues a la gente. ¿Esta cocina es prehispánica? De hecho, sí, todo esto es de origen prehispánico y pues bueno, con unas ciertas modificaciones, con el tema del piloncillo, la canela, que bueno, fueron estos productos que después llegaron por la conquista de los españoles. Así es. Bien, nada más se está deshaciendo, ya está a punto de deshacerse nuestro piloncillo o panela, como le dijo mi querido Che Roberto. Y ahí viene este, ¿no? Vamos a verter ahora lo que es la masa desleída y bueno, también para retomar el tema con toda la gente que nos está viendo, recordarles que bueno, las inscripciones son gratis en el mes de agosto. Muy bien. Y ahí pues bueno, iniciamos en septiembre, para que todos aquellos que quieran estudiar cocina mexicana, esa es nuestra cocina de especialidad. Tenemos un chef para cada especialidad, para cada cocina. ¡Qué padre! Y bueno, en este caso, pues bueno, a mí me toca dar cocina mexicana, junto con un gran amigo, Gabriel Ángel Moro. ¡Qué bueno! Así es. Hicimos con él, otro día cocinamos, creo, o este, hicimos algo ya con él. Perdón. Mole, hicimos con él el mole, por supuesto. Y me encanta estar aquí en su cocina, que la verdad, la disfruto mucho desde que subes y la ves, y que ves lo bien que está instalada, cómo están los fogones, de lo que estamos aquí, o sea, ¿cómo se dice? En los mosaicos. Exacto. Me encanta la parte de atrás de la cantera, los colores tan vivos, pues nada más lo tenemos aquí, en las instalaciones del Instituto Cruelero Coronado. Y pues bueno, vamos a, bueno, ya está la ceniza, yo se la voy a pasar ahorita a mi alumna Karen, le va a poner un poco de agua, la va a diluir un poco para poderla verter en la olla. Ven Karen, no estoy aquí con la anteroja, aquí en fría, aquí con nosotros, por favor, ven por favor. Por favor. Por favor, aquí. De este lado, Karen. Un poco caliente, aquí, pero aquí hazlo, por favor, para que la gente nos vea, por favor, como lo estás haciendo. Y quiero demostrarles cómo las chicas que están estudiando, que toman su teoría en la mañana, practican todo lo que aprenden aquí con los chefs. Y miren nada más, ahora le tocó estar en la televisión, recuerda esta taza. Muy bien, muy bien. Miren qué bien está haciendo, ya aprendieron, no nomás están aprendiendo a hacer otra ocasión, no, cocinan, realmente cocinan en lo de nosotros, que es, por ejemplo, en este caso el molcajete, ¿no? Así es, así es, Manny. Y pues bueno, ya que tenemos la ceniza diluida, la vamos a verter a la olla. Yo ya tengo por este lado un atole ya preparado, ya hecho. Y pues bueno, la idea es que la gente que nos está viendo... Perdón, Roberto, que te interrumpa, pero mira, ve que bien hecha esto, ¿no? O sea, vamos a hacerlo como realmente se debe de hacer. Miren, lo está poniendo una jicarita hermosa. Así es. Qué padre esto, me encanta la idea. Es ceniza, o sea... Y es ceniza diluida en agua. Eso es todo. Y pues bueno, ya nada más le movemos. Y por ese lado, pues bueno, vamos a servir lo que va a ser nuestro atole para que todos vean... Vean. Vean la textura que tenemos de nuestro atole, de verdad es... Ahí estamos. ...fadísimo. Y vamos a... Le podemos levantar tantito, o sea, así que como caiga, para que veamos el chorrito de cómo está cayendo el atole. Miren, nada más, qué delicia. El color que tiene realmente es color de la ceniza. O sea... Así es. Mira. Y... Qué maravilla, me encanta. Oye, Roberto, tengo un minuto nada más... Aquí está. ...para probarlo, por supuesto, y lo voy a probar. Está calientísimo. Para que me digas rápidamente el de la cascarilla. Ahora, ¿cómo le hiciste el de la cascarilla? El de cascarilla fue lo mismo. Lo único que se hizo fue molerla, triturar en el molcajete la cascada ya carbonizada. Y de igual forma, pues bueno, aquí ya lo tenemos y vean. Allá. Allá lo están viendo. Mira nada más, qué delicia. Mira nada más. Listo. Hace para acá tanto porque te va a salir del cuadro. Eso. Oye, yo ya probé este y es una delicia. Qué bárbaro. La sensación que deja. Claro. O sea, ahí sí sabe. Tiene una... Así es. Sí, te deja como una parte tierrosita así, agradable. Una exacta, a tierra. Exacto. A tierra. Fíjate que hace poco fui a Oaxaca y me dio un mole de tierra. Y me pareció muy rico. Y tiene el sabor muy parecido. Voy a dejar de probar el de la cascarilla. Por favor. Ya, de una vez de pasadita, mi querido chef. También está buenísimo. Qué barba. Una cual irle. La verdad, qué maravilla de clase nos acabas de dar el día de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, Roberto. Un placer estar en tu cocina. El gusto es... Gracias por recibirnos. Y ya lo sabe, el Instituto Culinario Colorado nos recibe con los brazos abiertos para este septiembre. Estamos iniciando clases. Llame ya en este momento. Los teléfonos están apareciendo en pantalla. Y la verdad, traiga a sus hijos. Dese una vuelta. Los sábados hay de verdad unos recorridos por todos los planteles. Y vale la pena que usted invierta en sus hijos. Invierta en estas instalaciones del Instituto Culinario Colorado para que sus chicos sean grandes chefs, como mi querido Roberto Busco. Muchísimas gracias. Gracias, Manny. Vamos a hacer un corte comercial. Esto es Cocinemos Juntos.